Bienvenidos a mi canal de KipiBee Creando Arte Hoy les traigo esta piñeta de Bluey Paso a paso está hecha de cartón y vamos a comenzar el tutorial Vamos a ocupar dos piezas de cartón del tamaño que tú quieras En mi caso las ocupé de 30 pulgadas de largo y el ancho que me dio la figura Si no puedes dibujar yo te recomiendo que imprimas un molde y luego los dibujes sobre un cartón Vamos a ocupar dos figuras iguales A la primera figura yo le voy a colocar todo el contorno Tires largas de unas 5 o 6 pulgadas de ancho Este es el take que yo voy a utilizar Lo puedes pegar con take o con silicón Recuerda irle dando bien los dobleces para que la piñeta te quede bien definida Y así colocaste esas tires largas a todo el contorno de la figura de Bluey Yo uno de las tiras largas con tape del transparente Y para todo el contorno utilizo el masking tape blanco Luego lo reforzo con papel periódico o con papel bone para que la piñeta quede más resistente Una vez hecho esto sobre la figura vamos a hacer tres agujeros por la parte de enfrente Y en la otra figura vamos a hacer otros tres Que vamos a traslapar el lacito plástico El lacito plástico lo paso por aquí de modo que estuviera costurando la piñeta Así la piñeta también va a quedar un poco resistente Y este lacito plástico lo vamos a sacar la punta final por la parte de arriba Y luego lo vamos a amarrar Que será donde vamos a colgar nuestra piñeta Una vez pasado ponemos la segunda parte Y hacemos tres agujeros Y ya ven ya le dejé la ventanita para echar los dulces Amarro y ahora si sigo pegando con tape Yo te recomiendo que siempre estén a la figura de Bill para que te vayas guiando Y si la parte de atrás te queda un poquito más grande Pues yo te recomiendo que la recortes Y así ya quedó la piñeta ya borrada la primera parte Ya reforzada con papel bone Ahora es momento de decorarla con el papel china Para las orillas voy a utilizar papel crepe El papel crepe que yo estoy utilizando Es un poquito suave pero hay uno que es duro Entonces te recomiendo que lo pegues con silicón Y así vamos a ir haciendo como en forma paletoneada Todo el contorno siguiendo los colores de la figura de enfrente Primero vamos a hacer todo el contorno Y cuando ya tengamos hecho todo el contorno Vamos a hacer los detalles de la parte de enfrente Aquí ya tengo todo el contorno terminado Así que voy a empezar a pegar los flequillos de papel china Por la parte de enfrente Y para esto coloco bien el papel china Lo doblo y vamos a recortarlo Y vamos a hacer estos flequillos a la mitad Así de los colores de blue Vamos a empezar siempre pegando de abajo hacia arriba Para que se nos haga más fácil siguiendo los colores de la figura En este caso voy a empezar con el color celeste Donde yo voy a dejar los espacios en blanco Es porque les voy a poner hojas pintadas O ya sea hojas de colores Encima de eso Por eso no furré todo Si tú tienes foamy También lo puedes hacer con foamy Que te quedará mucho mejor Pero el papel china es un poco más económico Que el papel foamy Y también quedan muy bonitas Luego de eso recorta todos los sobrantes De las orillas Y termina de colocar El papel china azul Y los colores que hacen falta Yo para el papel azul Ocupé crepe Porque la verdad queda muy bonito Y ya que tenía ahí papel crepe Pues me decidí a utilizarlo Mis dibujos yo los hago a mano alzada Así que no necesito moldes Porque a mí me encanta dibujar Y la verdad no me quedan malos dibujos Pero si tú no puedes dibujar Entonces sí te recomiendo Que imprimas el dibujo En varias hojas Y los unas Y así tienes el molde Y la verdad que te quedará Mucho mejor Yo ya tengo aquí Ya las otras partes dibujadas Los ojos La boca La nariz y todo Y ya solo lo voy a delinear Con el papel crepe color azul Y agregar los últimos detalles Al inicio yo lo había dejado De este color La pancita Los brazos Y las manitas Pero luego lo pinté Porque no me gustó Y así quedó Ya terminada la piñata de Bluey Espero que te haya gustado Y si eres nuevo en mi canal Te invito a suscribirte Para que no te pierdas Ninguno de los tutoriales Y aquí está la ventanita Que yo le dejo Para echar los dulces La que te había mostrado Anteriormente